o comunícate con nosotros al 315-86-00 o al 315-62-23. Continuamos. Ya son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 20 minutos. No, con 30 minutos es lo correcto. Como cada martes está con nosotros el abogado Carlos Ramón Campos Chávez. Escuchamos con atención su comentario, ¿cómo estás? Bien, bien, Ángel, muy bien. Adelante. Vamos a platicar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, hay temas en el tintero, la política internacional, nacional y local. La semana pasada se dio un hecho interesante que me parece, hay que darle una… Y aquí viene mi aportación, desde la parte cívica, ciudadana, respecto a la inversión multimillonaria, multimillonaria de Tesla en México, la llegada de Tesla al estado de Nuevo León. A partir de su llegada, independientemente de los temas que tras bambalinas hubieron, de que si llegaba o no llegaba, que si quería el presidente que se instalara en Nuevo León, que no iban a dar los permisos, que se colocara al lado de la IFA por el tema logístico, el estado de Hidalgo buscando también, ahora sí, que la inversión se acercara por esa zona, por estar en el centro del país, en fin. Vino una situación aquí, aquí viene una pregunta muy interesante que me vino a la cabeza, y es la siguiente que les quiero compartir. Vámonos al caso Tabasco. ¿Qué pasa con Tabasco? Esa es la pregunta que yo me empecé a realizar. Está muy bien, muy bien que una empresa como Tesla, los trabajos del futuro, ya del presente, se instalen en México. Estaba yo leyendo que es la planta más grande, una de las más grandes del mundo, que se va a instalar para producir vehículos híbridos, más otras tecnologías que seguramente se van a derivar de esta industria, ya insisto, ya no del futuro, sino del presente. Me vengo a mi estado, me vengo al sur sureste. ¿Qué falta en Tabasco para que una empresa de este calibre, independientemente de Tesla en particular, voltee a ver al sur sureste, a Tabasco y diga, voy a confiar en mi capital y voy a invertir en esa zona, en el estado, en tal ciudad, en tal campo? Y creo que sí, ahora es momento, ahorita que estamos en el preludio de las precampañas, aún han iniciado las precampañas, y vendrán las promesas de campaña posteriormente a nivel municipal, estatal y federal, es cómo cambiar las condiciones materiales, estructurales de un estado como Tabasco y del sur sureste, para efectos de sumarse al desarrollo económico, al crecimiento económico, también el desarrollo social, que otras entidades federativas tienen, y tienen las condiciones para ofrecerle a una empresa como Tesla la instalación en ese lugar y en esa zona. Obviamente, sabemos que, vaya, sabemos de que una industria de ese tipo se instaló en esa zona por la cercanía con los Estados Unidos y también porque tienen las condiciones logísticas para el transporte, la proveeduría, varios elementos importantes para nutrir, en este caso, el funcionamiento de esta empresa y la planta correspondiente. Sin embargo, yo no quiero aterrizar mi temática a que Tesla hubiese aterrizado en Tabasco, no. Mi planteamiento es, empresas, si bien no parecidas, similares, pero con una inversión importante, ¿por qué las hay? Mi pregunta es, igual estoy equivocado, pero no lo creo, ¿por qué no se ha volteado a ver al sur sureste empresas de este calibre para que inviertan en esta zona del país? Y voy a tocar igual aquí un tema brevemente del Tratado de Libre Comercio, hoy en día T-MEC. Sin duda alguna, estas empresas voltearon a ver a México de 30 años a la fecha. Mucho tiene que ver el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y como lo comentó el presidente cuando realizó la reunión con Biden y Trudeau, en las distintas sesiones que han tenido en Estados Unidos, aquí en México hace poco, hay que reconocer que mucho del desarrollo económico de este país se debió a la firma de ese Tratado de Materia Comercial, Económica Comercial, también de alcances financieros. Obviamente también los que conocen el tema reconocen que en México se dejó de hacer para que las distintas regiones del país, los distintos motores del país, se sumaran al desarrollo y lográramos embonar dentro de la lógica de América del Norte en pro de la prosperidad de las empresas y, en este caso, de los pueblos de las naciones correspondientes. Pero regresando al punto, que no quiero que se pierda de vista. Está muy bien que Tesla haya volteado a ver a México, vio comisiones de inversión en el Estado de Nuevo León. Hay que reconocer que el Estado de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León, hizo su parte para buscar que esa inversión llegara a su Estado. Y obviamente el gobierno federal facilitó para que llegara una inversión de ese calibre. Hubiera sido un, vaya, un pecado capital, si me lo permiten decir. No por pecado capital, sino un pecado contra el capital que una inversión de ese tipo no llegara a México. Pero vuelvo a la pregunta, y aquí quiero empezar a cerrar mi comentario. ¿Qué le falta al sur sureste? ¿Qué le falta a Tabasco para que una inversión de ese tipo caiga en el Estado? Porque seguir, seguir dependiendo de lo que haga o deje de hacer el gobierno, petróleos mexicanos, que sí que veo que le tiran a Pemex, pero hay que decirlo, mucho del desarrollo social y económico que tiene el Estado y del índice per cápita deriva de lo que Pemex ha hecho con su planta trabajadora. Bueno, independientemente de muchas áreas de oportunidad, hay que reconocer que una buena planta trabajadora deriva de Pemex directa e indirectamente. Y el desarrollo de los últimos 35 años de Tabasco no se puede explicar sin la aportación de Pemex a Tabasco. Más allá, se vuelve a repetir, de las áreas de oportunidad, por no decir también errores, en el Estado. Entonces, me parece que es momento de reflexionar con una visión del siglo XXI, con una visión de los trabajos del futuro, para que Tabasco y el sur sureste salgan del retraso que tenemos. La inversión pública no es suficiente, pero los gobiernos con conciencia de política pública, una debida administración, pueden generar condiciones distintas para que empresas de este calibre nos voltean a ver. Y salgamos de este bucle del desarrollo de finales del siglo XX, que ya no da para más. Vienen, venimos nuevas generaciones que queremos nuevas oportunidades. Y la inversión extranjera y la inversión privada son la clave para generar esas oportunidades para todos. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Ramón Campos Chávez. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. Eso es nuestro comentario de la semana. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana, no, 9 de la mañana, perdón, con 38 minutos, 9 con 38. Han venido, han volteado a ver otras empresas, otras compañías, inversiones. La última fue una cervecera que finalmente optó por instalarse en Veracruz. Muchos dicen en análisis que es justamente infraestructura y un elemento que siempre lo repito cada que se aborda el tema, lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, que bueno, estamos en desventaja con los estados del norte. Allá tienen 50 años con gas natural, que entiendo es un elemento primordial para que industrias de esta envergadura puedan aterrizar. Acá no lo tenemos. Proyecto sí, que va a llegar con el Tren Maya hasta Yucatán, pero todavía. Pero a pesar de ello, fíjate que me llama la atención que en Yucatán no hay. Y es muy diferente el desarrollo que se tiene allá con el que se tiene acá en Tabasco. Y dicho sea de paso, allá no hay petróleo. O bueno, no se sabe que hay grandes yacimientos, o simplemente no hay extracción petrolera. Como sí lo tiene Tabasco, pero se saca toda la riqueza, pero no dejan nada acá. Y bueno, es lo que han comenzado a voltear los ojos a Tabasco, pero todavía faltan los parques industriales. Es decir, falta mucho por hacer y muy bien el apunte en el que vienen las campañas, a ver qué traen proyectos viables. Yo recuerdo un candidato no hace mucho que hasta con notarios públicos firmaron las obras y resulta que no se hicieron nada, a pesar de estar en documentos. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Nombre y apellido. Sí. Sí, nada más un apunte. Fíjate que qué bueno que me comentas este tema. Porque, a ver, cuando yo hablo de infraestructura, para que quede más claro el concepto, hablo de todo lo que tú comentas, sin agregar nada y sin retirar nada. Todo, todo. La infraestructura al final es todas estas condiciones materiales, estructurales, coyunturales, que te permitan generar condiciones de situación para que una empresa de este calibre, que es una empresa tecnológica, más otros elementos que ofrece, obviamente, dentro de lo que sus servicios, no a nivel solamente región americana, a norte, sino todo el mundo, que los estados, los gobiernos de los estados, tendrían que generar para decirle, oye, Tabasco es una opción, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, otros, el sur sureste es una opción, pero para eso requieres condiciones materiales, entre ellos está caminos y puentes, puertos, puertos, el tema de energía completamente. Si le preguntamos a una pequeña empresa aquí en el estado, cómo le hace para pagar la renta y pagar la luz, es un, iba a decir un subsidio, no, ya quisiéramos un subsidio, es un suicidio empresarial. O sea, no tienen las condiciones para sacar los gastos, directos e indirectos, en este caso, tarifas competitivas, entonces, esto que comentaba el diputado, naturalmente federal, que es el presidente de la Comisión de Energía, tiene razón, en parte, en el sentido del desarrollo de la infraestructura para generar esas condiciones. Por eso yo he hablado del Telecano, en este caso el T-MEC, más otros tratados internacionales, que sería interesante que la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, a ver, y es una crítica, realmente realista, salgan de su bucle local y volteen a ver qué se están haciendo en otras entidades y también en otras entidades en otros países, para poder homologar políticas públicas conforme a las condiciones iniciales o situacionales que tiene el Estado. porque sí está bien que el tema de las ferias locales, está muy bien, pero hay más allá de, tenemos que romper la frontera, las barreras, que tiene el Estado técnicamente hundido, es un parado técnico. Y es increíble que, y ahí pues también comentarlo, estas eran las condiciones para que Tabasco caminara, progresara, tuviera mejores condiciones en cierre de sexenio, y ahí está la gente, no lo dice uno, las condiciones no son correctas, no era el Tabasco que imaginamos por el cambio que votamos, eso es lo que está pasando en el Estado. Y sí, hay que reconocer que lo que hizo el gobierno de Nuevo León para traer una inversión de ese tipo, independientemente de las condiciones del gobierno federal, pero buscaron el acercamiento para que una empresa se acercara a su Estado, hicieron su parte, obviamente, se debe mucho en los gobiernos anteriores, pero insisto, hicieron su parte. No fue ese turismo económico como muchos secretarios que viajan por viajar, pero pues ¿dónde está la inversión que iban a traer? No, no, a ver, hubo una acción y consiguieron el objetivo. Tabasco tiene que romper esta frontera, este bucle, porque parece que estamos en un modelo de desarrollo, no parece, estamos en un modelo de desarrollo que no le está apostando a los empleos del futuro. La inteligencia artificial viene con todo y viene con la desaparición de empleos. Yo no sé si has escuchado seguramente este tema del chat GPT, que viene siendo tú le pides algo y ya te formula un ensayo, una opinión sobre un tema sin que tú contrapes a una persona. Vienen cambios que los gobiernos locales no se imaginan. Entonces, y eso puede generar, si los gobiernos no se ponen a la vanguardia, un colapso social por las transformaciones tecnológicas en lo económico que viene. Pero no, aquí seguimos en la lógica de andar, y con mucho respeto lo digo, repartiendo maíz, repartiendo frijol con gorgojo, diría el presidente. No, sí, seguimos en la lógica de la dáviva, pero no estamos empoderando ni a la empresa ni al ciudadano de a pie, lo estamos dejando en el mismo camino. Te ayudo, pero te quiero que sigas aquí conmigo para que sigas votando por mí. Clientelismo electoral. Completamente, mi estimado Ángel. Muy bien, pues muchos, no más para concluir, veían que la posibilidad de que aterrizara Tesla aquí en Tabasco se contraponía al proyecto insignia de la refinería, mientras uno le apuesta a tecnología que no utiliza combustible, con el otro proyecto del presidente que le apuesta a una refinería. Interesante el análisis que también se hizo al respecto. Muchas gracias, abogado, como siempre, interesante. Son las 9 de la mañana con 45 minutos, hacemos la pausa y regresamos.